Comienzo, y lo voy a hacer contigo, Cristina, esta noche. Cristina, esta noche tú sí estás nominada. Vamos, al 3 de 3. Proca, esta noche tú sí estás nominada. Esta noche, Rome, tú sí estás nominado. Alfredo, esta noche, esta noche tú no. Esta noche sí estás nominado. Alana, hoy, esta noche sí estás nominada. Yo sabía, gracias, Nacho. Clovis y Guti, Guti y Clovis. Dame palo, dame palo. Uno de los dos, esta noche, se suma al resto de los nominados. Yo. Quien esta noche está nominado entre Clovis y Guti. Guti y Clovis es... Yo. ¡Eres tú! Eres tú, Guti. Eres tú, Guti. ¡No! ¡Para! ¡No, no, no!